Y vamos a bailar todos, saquen su parejita, a ver los hombres solteros, saquen su pareja Y si no hay solteros, ¿dónde están los solteros? ¡Vamos! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba! 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 ¡Y salud, salud! ¡Y lo cansamos todos! ¿Quién será? ¿Quién será? Aquel muchachito, aquel jovencito, que quiera casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Aquel muchachito, aquel jovencito, que quiera casarse conmigo, conmigo Será mi norteñito, será mi surreñito, será mi cerreñito, ¿quién será? Será mi norteñito, será mi surreñito, será mi cerreñito, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Bien! 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 ¡Vamos al ruido! ¡Gitana! ¡Gitana! Toma mi mano, sácame la suerte ¡Quítame esa duda que tengo, que tengo! ¡Ay, gitanita! ¡Gitana! ¡Gitana! Toma mi mano, sácame la suerte ¡Quítame esa duda que tengo, que tengo! ¡Quítame esa duda! ¿Quién será el chico? ¿Quién será mi novio? ¿Quién quiera casarse conmigo? ¿Quién será el chico? ¿Quién será mi novio? ¿Quién quiera casarse conmigo? ¡Cántale, cántale! Dame la mano para que no más Dame la otra para que no más Chiquiolito encantador Legrito, grito, grito, grito ¡Otrita! Dame la mano para que no más Dame la otra para que no más Chiquiolito encantador Legrito, grito, grito, grito ¡Chiquiolito compartan zumén! ¡Chantuco, grito, grito, grito! Y vamos a partir a los novios Vamos, Alfredito Abad Y Silvia, eso Ve ese pasito, ve ese pasito Vamos Así se zapatilla Busco un amor Busco un querer Un solterito Que me quiera a mí, que me ame Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Con la candina Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Amor es así ¿Para qué quiero? Hombre es como tú ¡Ay, no, 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 no! Estaba buscando un amor Que sea fiel y trabajador ¿Habrá, chicas? ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo que en Juliaca no van a haber hombres fieles y trabajadores? ¿Hay o no hay? ¿Qué dicen los chicos? ¿Sí hay? ¿Sí o no? ¡Oh! No pasa nada Difícil de encontrar Busco un amor Busco un amor Busco un querer ¿Dónde estarás? Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 no Eso no, no, no Eso sí que no Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Amor es así Para que quiero Hombres como tú Ay, no, 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 no Para hacerlos pa' eso sí Para hacerlos pa' eso sí Para mantenerme pa' eso no Para darme plata pa' eso no Para hacerlos pa' eso sí Para hacerlos pa' eso sí Para mantenerme pa' eso no Para darme plata pa' eso no Caterita, caterita, caterita Caterita, sí, sí Cinturita, cinturita, cinturita Cinturita, sí, sí Rodillita, 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 rodillita Sí, sí Y un saludo para toda la gente del distrito de Muñani, provincia de Asangaro, de parte de Cherry. ¡Vamos! Luchito, 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 Chiquillo lindo, encantador. ¡Me estás queriendo! ¡Dices que no! ¡Me estás amando! ¡Dices que sí! Luchito, 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 Chiquillo lindo, encantador. ¡Me estás queriendo! ¡Dices que no! ¡Me estás amando! ¡Dices que sí! ¿Y dónde está la familia? ¡Que la llanta chiste! ¡Vamos Ruilas! ¡Carita! ¡Mamá Miquelanata! ¡Ay, ay, ay! ¡Agustín! ¡Serapio! ¡Rami! ¡Fuentecita! 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 ¡Ahí está el amigo Eric! ¡Dices que sí! ¡Ahí está! Que siga el ritmo, que siga el sabor